Esa es mi casa, mire. Mire cómo me queda. ¿El gobernador hoy de visita? Sí, pero ando allá. Para acá, no. Para acá, alarga otro. ¿De arma más? De eso es gente de él, pero no hay armas ahí. Que esto no es culpa nuestra, sino yo le planteé al gobernador sobre el tema que tendremos que descubrir quién es el responsable de esto. Nosotros nos ha agarrado con la mano para que él no pase. Y encima nos ha pasado con la camioneta, casi le ha atropellado a la señora. Hay que andar con nosotros, que está ahí afuera. Ahora hay que andar con nosotros. ¿Dejamos? 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 Todo. Todo adentro se ha perdido. Colchón, lo que es garrafa, lo que es olla, lo que es cocina, todo, todo, cama, todo. Se ha perdido el agua, en primer momento, un poco. Después a la hora, se ha levantado yo mismo, ¿cómo sabes? Claro. Y bueno, y no hemos tenido ayuda de nadie. El municipal no se han afanado, no se presentó ninguno. ¿El queso? Sí. Hasta el momento no le han traído ni un grano de azúcar. Porque no se querían parar, el gobernador tampoco. Yo le digo, no necesito otras cosas, le digo. Aunque sea que pasen y ellos vean como nosotros estamos. Porque nosotros ahí, mira, más o menos está ahí, era el agua, que nosotros teníamos que andar corriendo y buscando. Toda la ropa se me ha mojado. ¿Cuánto tiempo alguien de la intendencia a decirle que venía el agua, que levanten las cosas, que se vayan? No, nadie. Nadie, nadie. Todos andaban mandonos allá por la vuelta a la plaza, ahí andaban... Ellos nomás. Cuídanse entre ellos. A nosotros nadie nos cuido nada. Estamos esperando para hacer una evaluación, que hoy empezaría la tarde, barrio por barrio, viendo las necesidades de la gente. Sí. Te hablan desde la falta de un colchón, de una cama, de un placar, heladera, cocina, televisor. Y bueno, de alguna manera nosotros tenemos que hacer ese relevamiento y de acuerdo a lo que hemos conversado con el ministro Jaldo y con el gobernador, ver cómo lo solucionamos los problemas. Nadie se acercó a traer comida, nada. Ajá. Nosotros porque hemos ido y hemos pedido allá en negocio de acá, nos ha dado un poco de comida. Pero nadie, ni el intendente, nadie se acercó a traer comida. Pero eso que están comiendo allá. Claro, claro. ¿Pero eso es de un negocio? Claro, de un negocio. De un negocio de aquí que decían Mirta Masa. Ajá. ¿Y qué les han prestado, les han regalado? No, ellos nos han donado eso. Lo han donado ellos. Sí, eso nos han donado ellos. Ajá. Y he visto que también hay lavandina. Sí, nos han dado un poco de lavandina, lo de detergente y creolina. Y bueno, gallete y fiambre para que coman. Esa gente, tienen que trasladarse porque ellos decir, bueno, sí, le damos elementos para que cocinen. ¿Dónde van a cocinar? Está mojado todo. Entonces, ¿por qué no trasladarse a los centros de evacuación donde van a recibir la comida correspondiente? ¿Cómo pasó la noche? ¿Acá o en toda la escuela? Ahí. Arriba del carro. ¿Arriba del carro? Ahí. Ahí hemos pasado la noche. Claro, porque si vamos a ir, si vayas que venga alguien nos lleva las cositas, los unos pocos que uno tiene. ¿Quién es el responsable? Porque hay un responsable. Está ahí. Yo no lo encuentro dentro del gobierno, sino que lo encuentro dentro de alguien que maneja el tema del dique. Y que yo creo que hemos tenido cinco o seis días sin hacer los drenajes correspondientes. Y cuando nos agarra una tormenta grande, nos damos cuenta de que aquí ha habido otra realidad. ¿Entendés? Que han sido todas las apuradas y bueno, lo que larga el de arriba lo decimos nosotros aquí abajo.